Buenas, Willy. ¿Qué tal, hombre? Tranquilo, ¿verdad? El cuentito de hoy, La Propuesta. Ese es el nombre del cuento, oiga. Yo soy pobre pero honrado, dice el indio. Soy ignorante pero digno, dice también. Y esta filosofía es la filosofía de su vida. Y esto tiene relación con el cuentito que me palabrearon y que yo se los quiero contar como un ejemplo para todo hombre. Sea cual sea su condición económico-social, tiene su dignidad, su decoro, su decencia. Y que Naiten debe querer abusar de nadie, ¿sí? Naiten. Pero bueno, oigan el cuentito, oigan. Ledislao era un campesino bien humilde, sencillo, servicial. Para su patrón era... para él, sí, para él su patrón era todo un patriarca, un semidió o algo así. La palabra del patrón era ley para él y siempre le había guardado un gran respeto. El patrón tenía cuatro guapas hijas que frecuentemente llegaban a pasar vacaciones de Semana Santa a la finca. En esos tiempos, el trabajo de Ledislao se multiplicaba, se aumentaba, pero él lo hacía con mucho gusto. Ledislao... Mande, patrón. En la otra semana vengo con la familia. ¡Qué alegre, patrón! Hombre, vamos a estar alegres, pues. Sus muchachas son bien guapas. No se le ha casado ninguna todavía, ¿verdad? No, Ledislao, no. Una de ellas anda medio jalacateando con su novio. Pero nada más. Claro, claro, sí son guapísimas, son bien guapas. Vos también tenés una hija muy guapa, Ledislao. Sí, ¿verdad, patrón? Indita, pero bonita. ¿Verdad, patrón? Muy bonita, Ledislao, muy bonita. Chaparrita, pero cimbriante. Morinita, pero... Tiene unos ojos muy lindos. ¿Verdad? Camina como si fuera una potranquita de un año. Así es, patrón, igualito, igualito a la suya. Sus muchachas son lindas también, ojos claritos, son blancas, bien vestidas, olorosas a perfumes caros. Y caminan también como esas potrancas relinchonas, como supiritantes, pues, diría yo, como que... Como que le producen a uno cierto cosquilleo, pues, en el cuerpo, digamos, pues... Hablemos de otra cosa, Ledislao. ¿Ya fuiste a ver el ganado a la montaña? Claro, patrón. Fui ayer en la tarde. Pero debes ir otra vez este mediodía. Ese ganado es muy caro y hay que cuidarlo. Hay varias vaquillas que quiero mantener en buen estado. Son vaquillas caras. Sí, patrón, ya lo sé. Yo con mucho gusto voy. Pero no le digo que ayer fui a verlas, pues. Pero quiero que vayas hoy también. Hoy también. Hoy también. Revisalas bien. Que no tengan gusanera. Que no se hayan salido por algún portillo del alambrado. Sí, cómo no. Que vengan a aguar al río. En fin. Hay que verlas. Hay que mimarlas, ¿estás claro? Está bien, patrón. Solo voy a comer mis frijolitos y entonces me voy, pues. Andá a la cocina. Que tu muchacha te dé de comer para que te vayas ladislado. Andá, andá. No. Y oíme ladislado. Tu muchacha no tiene novio. Pues, eh. Pues yo ni sé, patrón. Esa es la verdad. Mira. No dejes que se le arrime ningún indio de por aquí. Tu muchacha merece algo mejor. Algo que mejore tu raza. Mi raza, ¿eh? Sí, sí. Anda, come para que te vayas. Anda. Anda, come. El tal patrón era bandidazo, viejo verde, y le tenía puesto el ojo a la muchacha. Él se... Él se había dicho. Esta muchacha está como un pipiancito a punto de reventar. Qué lindo que era antes, cuando el dueño del feudo tenía el derecho de pernada. Lástima que ahora no existe eso. Ah, pero en fin. A la mujer se le conquista con halago. Vamos a intentar algo. Vamos a intentarlo. Conchita. Conchita. ¿Qué decía, patrón? ¿Qué decía? Ah, pues, niña. Simplemente que estoy aburrido y quiero platicar con alguien. Ah, pero... Pero yo estoy ocupada en la cocina. Tengo que darle de comer a todos los mozos. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que no puedas venir a sentarte aquí un ratito con tu patrón. ¿O es que no le tenés, digamos, algún cariño a tu patrón, no? Pues, cómo no, patrón. Todos lo queremos mucho. Yo sé que usted ha sido muy bueno con mi papá y con mi mamá. Y podría ser más bueno. Y mejor con vos, Conchita. ¿Te daría vestidos nuevos, joyas? No le entiendo, patrón. ¿Vestido? Yo no necesito de eso. Tengo cuatro batas y con eso es suficiente. Pero, ¿te imaginás cómo te verías vos, Conchita? Bien vestida. Vestida de seda. Con un collar de oro en el pecho. Con una pulsera y con un par de aretes de oro. Mire, patrón. Yo no entiendo lo que quiere decir. ¿Por qué me va a dar a mí todo eso? ¿Por qué? Bueno, pues, digamos porque, porque yo quiero, porque me cae bien. Eso es todo. Para eso tengo reales. Mire, patrón. Yo no hago nada sin decirle a mi papá. Para cualquier cosa, mejor hable con él. ¿Estamos claros? Pero, niña, vení para acá. Vení, acércate. Pero, vieje, pero ¿qué es lo que le pasa? Es que, es que tengo los frijoles puestos y se pueden quemar. Ya los frijoles los bajaste del fuego. Yo te vi. Sí, pero, pero tengo que echar las tortillas. La masa se está mosqueando. Mire, lo mejor es que hable con mi papá. Conmigo no hable de esas cosas. ¿Estamos claros, patrón? Acércate un poquito. Yo hago lo que diga mi papá. Yo solo hago lo que él diga. ¿Estamos claros? Retentada la caraja. Pero entre más retentada, más pronto cae. No ha habido una sola india de estas que no haya caído conmigo. Son carajadas. Siempre se hacen las que no quieren. Pero poco a poco caen. Eso nunca falla, nunca. Pero esta caraja es especial. Francamente, ¡qué especial! Conchita. ¡Conchita! ¿Qué quería, patrón? ¿Qué quería? Ya terminaste con los frijoles. Ya terminaste de echar las tortillas. Ahora ven y platique. Ya le dije, patrón, que platique con mi papá. Yo hago lo que él diga. Pero mira, niña, ¿y qué demás los tiene que hablemos? Vení, vení. Es que tengo que lavar unos trapitos. No tengo tiempo. Pero hable con mi papá. Hable con mi papá. Es que, es que ven, niña. Este es un asunto entre vos y yo. Nada tiene que ver tu papá. Eso es cuestión de, digamos, de simpatías. De amores. Yo de eso no sé nada. Hable con mi papá. Pero, niña, sin esto nada tiene que ver tu papá. Es cuestión de que, de que vos te decidas. Vos sos muchacha bonita. Y yo, bueno, yo soy un hombre atractivo. Eso es todo. Además, acórdate que soy tu patrón. Pero no, patrón. Yo no decido nada de eso. Hable con mi papá. Él es el que sabe de eso. Ya le dije. Yo no hago nada sin que él me dé permiso. Estamos, claro. Y tengo que lavar, patrón. Nos vemos. Nos vemos, patrón. Ay, nos vemos. A cara jamás retenta de esta condenada. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno. Voy a tener que hablar con Ladislao. Voy a hablar con él. Claro que sí. Y qué tal, venía. Como era el patrón. No creía que tenía derechos sobre cuanta mujer trabajaba en su finca. Pero no. No era así la cosa. Uno, aunque pobre, tiene su dignidad. Sí. Por más que el patrón le hacía enamoramiento a la muchacha, ella nunca se dejó. Jamás. Siempre aprovechaba a mandar a Ladislao a hacer algún trabajo para que la muchacha se quedara sola. Pero ella siempre, siempre rehuía aquellas ignobles insinuaciones del patrón. Total, que el patrón tuvo que decidirse a hablarle a Ladislao, su mandador en aquella hacienda. Y una de aquellas tardes tan lindas de la hacienda, cuando el sol se está metiendo allá en la montaña, y ni es de día ni es de noche, y Ladislao agarraba su guitarra para puntearla, el patrón se le acercó para hablar con él. Oíme, Ladislao. Sí, patrón, le oigo, le oigo. Vos no le negas nada a tu patrón, ¿verdad? Pues claro que no, hombre. ¿Cómo va a creer que le voy a negar yo a usted algo, hombre? No, hombre. Eso es lo que siempre me ha gustado de vos. Vos siempre has sido fiel, respetuoso, y tenés años de trabajar aquí. Sí, pues así es, patrón. Uno, a medida que uno trabaja para un patróncito bueno como usted, pues, pues no más queda que quererlo mucho, hombre, y ayudarlo, y... Y en todo lo que uno puede, pues. Díganos más en qué puedo servirlo yo, porque... Porque lo estoy viendo, pues, un poco... Como re-metallicoso, como... Muy enredado, como quien dice, como... Como misterioso, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, bueno, mira, Ladislao. Bueno, desde hace algunos días quería hablar con vos un asunto que es para mí y para vos muy, pero muy importante. Ah, ya sé yo. Ya sé de qué es. Es la cuestión de la vaquilla que se perdió el otro día, ¿verdad? No, 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 no. No es eso, Ladislao. No es eso. No es cuestión de ninguna vaquilla. No, 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 no. Ah, entonces ya sé cuál es el asunto que quiere hablar. Ajá. Es de la molienda que iba a poner ahí en el cañal. Y quiere que comencemos cuanto antes, ¿no? Ajá. Qué más importante para yo que atenderle todas las cosas a té, hombre, a sus vacas, a la cañal que vamos a poner, a la yeguada que está lista para venderse. Y qué otra cosa importante podía hasta hablarme yo, patrón. Podía saber yo. A ver, hombre, me tienen medio, ¿cómo que llaman? Intriga. Intrigado. Ajá, ajá, ajá. Eh, estás... Bueno, me agrada oírte con la guitarra, pero quisiera que me atendieras, ¿ya? Bueno, pues... Te decía... Ni modo, pero déjame hacer los últimos puntejitos y nos ponemos a palabrear, pues. Bien. Es que no me gusta dejar las piezas a medio palo. Ajá, 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 ajá. Ladislao siempre con su guitarra, siempre. Ahora sí, ahora sí. Te decía, Ladislao, que lo que tenemos que tratar de lo que tenemos que hablar es de otra cosa. Ah, pues, hombre, si ando... Ya caigo. A usted me quiere hablar, ¿verdad?, de la partida de yeguas que le va a vender a don Chon Batuto. Ajá. ¿Verdad que adiviné? No, 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 no. Y ahora qué yeguas más lindas, hermosísimas, hombre. Hermosísimas las carajas. ¿Para qué, hombre? Hermosísimas. Ya le digo, bien cuidadita. No, 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 bien cuidad. Frío, Ladislao. Frío. No has acertado ni una de las... de lo que has dicho. Nada, no has acertado nada. Andas más frío que el caite de un indio en invierno. No, no, no. Y el que se pone... Pero, hombre, yo nunca... Yo he estado caites toda la vida, pero yo no lo siento frío, lo siento caliente siempre. Pero así es. En invierno son muy fríos. Bueno, te... No es eso lo que yo tengo que decirte, Ladislao. No. Es otra cosa. Ah, pues entonces si no es eso, y no es de la yegua, si no es del cañal, si no son de las vacas, si no es pues hasta de esta misma casa que el otro día le cambié el horcón de allá que se estaba cayendo, el de la cocina, pues. Hombre, patroncito, pues, hombre... Pues entonces, pues... ¿De qué carajo es que usted me va a hablar, hombre? No sabría yo, pues. Perdone, pues, que yo no lo entiendo, hombre. Póneme mucha atención, Ladislao. Este es algo muy bueno para vos. Muy bueno para yo. Muy bueno. Ah, pues, patrón, dígalo, hombre, pero no ande con tantas... Rigilújiga. No, hombre. ¿Cómo? Rigilújiga. Esa... Ah, vaya. Ahora sí te comprendo. ¿Empleas un vocabulario que a veces no te entiendo, Ladislao? A ver, vamos a ver, patrón. ¿Cuál es esa cosa tan importante para yo, según usted, verdad, de la que usted me quiere hablar, hombre? Yo estoy listo a oírle a usted, hombre. A usted sabe que yo mucho lo quiera a usted, hombre. Le he dado pruebas, ¿verdad? ¿O no le he dado pruebas? Ciertamente la he dado, y te lo agradezco. No, hombre. ¿Y jamás le he negado nada yo a usted? ¿O le he negado algo alguna vez? Pues, hasta ahora nunca me ha negado nada. Entonces, hable, hombre. ¡Hable con confianza, hombre! ¡Hable! Es una propuesta que quiero hacerte, Ladislao. ¿Una qué? Una propuesta. Pues, pues, propuesta el patrón a yo. Sí, exacto. No te asombres por eso. No le entiendo. Bueno, es una propuesta para que mejores tu raza. Una propuesta, dice, pa. Para mejorar mi raza. Sí, Ladislao. Sí. Para mejorar tu raza. Hombre, oye, patrón, hombre, usted se queda mejor, hombre. Francamente, patrón. Oye, estoy todito confundido. A figuras de que no le entiendo nada, hombre. No le entiendo, hombre. Como uno es indio, pues, y es humilde, pues, y es sincero, y es... Y habla las cosas, pues, francamente, sin muchos remiquetiles que ellos... Hombre, francamente, pues, no le entiendo. Yo no le entiendo. No entendés, Ladislao. No, no le entiendo. ¿Para qué? Mira, voy a explicarte bien. Poneme atención, sí. No, si le estoy poniendo, y mucha. Oíme, pues, vos tenés una hija que es... ¿Y qué cosa es mi hija? Digamos, bonita, pero morenita. Chaparrita, pelochuzo, un poquito patulenca, tiene las patas de lado. Vos necesitas mejorar tu raza. Ajá, patrón. Bueno, hasta ahí, pues. Pues, hombre, vamos a ver. Entonces, yo quiero proponerte que me des a tu hija para dejarla en cinta y que tenga un cipote mío para mejorar tu raza. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa, Ladislao? ¿Te has puesto pálido? ¿Qué te pasa? Mire, patrón. La... la propuesta me parece buena. Pero yo tengo otra mejor propuesta para mejorar mi raza. ¿Ah? Sí. Te la voy a decir. Oigan. 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 Ajá, hombre. ¿Cuál es tu propuesta? Mire, patrón. ¿A usted está preocupado por mejorar mi raza? Sí. Muy bueno eso. Muy bueno. ¿No? Entonces, yo le propongo que me preste esta semana una noche a cada una de sus hijas. ¿Cómo jodido? Sí, patrón. No se me altere. No se me altere. Yo nunca le he faltado el respeto a usted. ¿Qué ha sido? No, no. No se altere. Que así como me ve humildito y sumiso y todo. Yo soy hombre, patrón. Yo soy hombre y lo respeto. Ay, Dios. A usted me está faltando al respeto a Dios. Le suplico que me escuche lo que le voy a decir. La propuesta que yo le estoy haciendo, patrón, es una misma propuesta, nada más que al revés. Eh. Ajá. Así pues, como yo le digo. No. Como yo le estoy diciendo, yo dejo en panzona a sus cuatro hijas y entonces mejoro mi raza. Pero. ¿Qué le parece? No se altere. ¿Cómo es posible que me saliera el respeto? No, y otra cosa, patrón. Y otra cosa que le voy a decir. Mire. Este es el último día. Fíjese bien. Este es el último día que el ladislao le trabajaste. ¿Por qué, patrón? Porque a usted es un viejo inmoral, oye. Usted es un viejo inmoral. Y de gracias, patrón. Y de gracias que aquel cariño que yo le tenía a usted me hace que no le quiebre la vida trompada o que no lo mate machetazo, patrón. Pero lo oye. Pero ande con cuidado, patroncito, por favor, no me hagas hacerme un criminal. Hasta me he ofrendido. Y ahí nos vemos. Conchita. Conchita. Vámonos de aquí. Vámonos. Hay quienes creen que el campesino, que el campesino, el hombre humilde no tiene dignidad, Wilberto. La tiene más que nadie. Sí, hombre. O igual que cualquier otra persona. Por eso hay que hay que respetarle su familia, su creencia, su religión, sus costumbres, Wilberto. El campesino es digno de respeto. Es un ser humano, Wilberto. Respetemos al campesino, la gente humilde del campo que adorna nuestros campos precisamente también. ¿Sí? ¿Estamos claros, Wilberto? Yo creo que vos debes de respetar también al campesino, ¿verdad? ¿Siempre lo has hecho? Ah, si me gusta entonces, hombre. Cuento legítimo, Willy. Auténtico. Auténtico. ¡Ahí nos vemos, Wilberto! ¿Qué tal, Wilberto? Mucho gusto de oírte, hombre. De verte también. El cuentito de hoy, ¿cuál es, Wilberto? ¿Cuál querés que te cuente, hombre, ah? ¿Cuál querés, hombre? Ahí te veo el cuento de hoy, hombre. Don Tano, Lozano. Ese es el cuento. Oílo. Oílo. ¿Qué tal, Wilberto? A Don Tano era muy difícil hallarle el acomodo, hombre. Muy difícil. Era un viejito con el que era difícil quedar bien. Muy difícil, hombre. Era albañil, pero muy aragán. Aragán como él soy, hombre. Cuando se ponía a hacer un trabajo nunca lo terminaba como el maestro Alejandro Espinosa, hombre. Y siendo viejo era celoso y necio, Wilberto. Pero así era él, hombre. Así era él. No había quien le hallara el lado flaco. No había quien lo tomara. Vivía en la comarca del Paso de Parnaloya, en el departamento de Granada. Imagínate vos aquí cerca, hombre. Su mujer era muy trabajadora, Wilberto. Siendo vieja, diario cosía ropa, lavaba y planchaba, hombre. Mircha. ¿Ve cómo me bailotea el único diente que tengo, hilo? ¿Qué te parece lo que me proponen? Me buscan de la hacienda a to' grande. Quieren que yo sea el mandador. ¿Qué te parece? Bueno, depende, depende. ¿Sabés lo que me ofrecen? Doscientos pesos de sueldo. Y los tres tiempos de comida, tres buenos golpes. Necesitan un hombre honrado que vigile bien a los trabajadores. Está bueno, Tano, está bueno. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. La propuesta es buena, pero yo quiero saber qué opinas vos. ¿Qué opinas vos, Marcia? ¿Cuál es tu opinión? A mí me gustaría irme de mandador, pero quiero que digas vos. ¿Qué decís? Bueno, bueno, pues, yo digo que magnífico. Yo, con mi costura y vos ganando este sueldo, pues, ya podemos recoger entre los dos para la prima de un solar. Podemos recoger, ¿verdad? Para la prima de un solar, ¿verdad? Claro, hombre, claro. Vos debes irte de mandador. Y vos te vas a quedar aquí. Vos opinas pues que debo irme. Claro, claro que sí. Así con lo que vos ganás, yo gano y vamos a tener realitos siempre. Y vos te vas a quedar solita aquí, ¿verdad? Bueno, claro que debes aceptar, hombre. Hay que aprovechar la oportunidad. Y que me vaya ya, ya, ya. Andate, demandador. Ya, ya. Andate antes que busquen otro. Mira, vieja, rejollida, ve. A mí no me la dejás en la mano. No, vos no me quemás la canilla a mí. Vos lo que querés es que yo acepte el puesto y me vaya. Y para entonces apenas yo dé la vuelta quemarme la canilla, ¿verdad? Hacerme la carbón. Veje esto que tengo en la mano, merchan. No, 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 no me pegué. Cuánta esa rienda, cuánta esa rienda. Toma, vieja jodida, toma, vieja desinvergüenza, toma, vieja descarada. No me pegué. En esa edad todavía no guardás los platos, chocho. No tenés empacho en decirme que me vaya para quedarte solita. Ay, quemarme las patas con algún jodido de esos vagos. Toma, toma, vieja jodida, toma, No me pegué, no me pegué. No, no, no. Toma, vieja jodida, por si lo pensaste ya. Toma, toma. Está bien, pues, está bien. Ah, bandida, vieja vaga, sinvergüenza. Qué barbaridad, no estoy aceptando ningún puesto de mandador, ¿eh? Toma, 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 por andar pensando malas cosas. Está bien. Se te ve en la cara, yo quería quemarme. Quédate, quedate, quedate. yo voy a son igual esta jodida, toda. ¿Ves qué linda? ¿Quieres que me vaya para ponerme la ramazón? Que ni venado me va a poner. Apenas dé la vuelta yo no voy a poder entrar ni en la puerta pegando por todos lados. Toma, jodida, toma, que me acuerdo malas cosas. Toma, jodida, toma, 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 así era adontando, amigo, así era adontando Lozano, le encantaba darle sopa en muñeca a la pobre Ñammercha, le daba para sus puros y le pegaba por cualquier cosa, Dilberto. Siempre vivía inventando pretextos para darle para sus puros. Mircha, ayer te dije que esta mesa tiene la pata quebrada, ¿no la mandaste a componer? Eh, bueno, pues, es que ayer mandé a llamar a Alejandro Espinosa para que me la arreglara. Alejandro Espinosa, ah, con que con esa es la cosa, ah, además de mentiroso mal carpintero Aragán, todavía, ah, no, no, no me fregué, está de mal pensado, Alejandro, usted la va a componer para la Semana Santa del año que viene. Mira, Mercha, yo no quiero que venga ese viejo Chele aquí, oíste, quiero esa mesa compuesta mañana mismo, aunque sea con Abelino, oíste. Sí, sí, tanos, sí, te lo prometo. No, sí, ya sabés lo que te pasa si no lo, no la componés, vieja vaga, sinvergüenza, solo buscando cómo ponerle cacho a uno, caminan. Ya sabés, ya sabés. Y así pasaban los días, amigo, uno y otro, y otro, y otro día, amigo. Don Tano hacía que trabajaba, pero no hacía nada, hombre, Wilberto. Era el albañil, pero no ejercía, hombre. Lo único que hacía era vender huevos del gallinero y criar pollos también. El resto del día solo lo pasaba sentado en una silla, fumándose su chilcagre, ¿sí? Bueno, en otra ocasión, Mercha, ese me está poniendo sólido el diente. Tal vez si te doy otra peinadita se me solidifica totalmente. Ya está, ya está vos. ¿Qué te parece que me mandaron a llamar de la finca La Buenaventura con la Federica Hortés? Ay, ¿para qué te quieren? ¿Algún trabajo de albañilerina? No, niña, no, quieren que yo sea el mandador. ¿Qué te parece, Mercha? Don Filimón Chamorro me mandó a llamar para que lo trabaje como mandador. Dice que me va a pagar trescientas barandas al mes. ¿Vos sabés lo que son trescientos pesos? Y me va a dar el derecho del comisariato. Como niña Mercha ya lo conocía y en la ocasión anterior pues le había pegado, la pobre señora optó por no decir nada por el momento. ¿Qué decís vos, Mercha? Me voy de mandador. Es una bonita oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas. Bueno, bueno, yo mejor no digo nada. No, 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 Mercha, es que yo quiero tu opinión. ¿Me voy de mandador o no me voy? Bueno, bueno, Mirata, no, acordate que hay un dicho que dice bien está San Pedro en Roma aunque no coma. Así es que mejor estate aquí. Mejor me estoy aquí, ¿verdad? Sí, sí, yo cosiendo y lavando y planchando y vos me chineas a los hipotes. Sí, estás vieja pero sos cumplidora. Vos cosiendo y lavando y planchando y yo chineando cipotes, ¿verdad? Sí. ¿Y vos qué crees vieja rejodida que yo soy chino de cipotes sucios cagados como los tuyos? No me pegué esta, no, no me pegué. Guardá esas riendas y no me pegué. esto es para que no vayan descortando las alas a tu marido, jodido. Tengo la oportunidad de ser un mandador de Hacienda y vos no querés que vaya. Toma, vía jodida, toma, toma, vía pendeja, toma, toma. Ah, sinvergüenza que no pensás en el porvenir. Toma, toma. Bueno, 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 entonces, tanó, mejor andate del mandador. ¿Qué? Andate, andate, acepta el puesto. ¿Cómo decís, Mercha? Repetímelo, ¿cómo dijiste que no te oí bien? Bueno, pues digo que, que si vos querés podés aceptar el puesto del mandador, el que te ofrece don Filimón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con qué querés que me vaya el mandador? ¿Quieres que acepte? Pues, pues, sí, tanó, si es tú por venir. sí, ¿quieres que me vaya, pues? Toma, ya, vía, tomá, vía, sántara, toma. No me quiera, 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 me quiera, no 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 me quiera, eso es por andar queriendo que yo me vaya de la casa, jodido. ¿Y qué hago entonces? ¿Ah, qué hago? Si te digo que te quieres me pega y si te digo que te vayas también me pega. ¡Una se calla, vieja jodida! Aquí el único que manda soy yo y uso las riendas cuando quiero. ¡Silencio, jodido! Cállese, cállese, no, no gipees más, ya, ¿qué vamos a...? Póngase a cocer, a lavar y a planchar las tres cosas a la vez, jodido. ¡Pronto, pronto! ¿Qué les ha parecido cómo era Don Tano Lozano? En el paso de Panaloya fue muy famoso ese hombre, Wilberto. Bueno, déjenme seguirles contando porque no he terminado de palabrearles el cuento. Cierto día se apareció un curita buscando cómo hacer una iglesita por aquellos contornos. El padrecito buscando y buscando ayuda llegó hasta la casa de Don Tano Lozano. Como Don Tano no era albañil, pues, el padrecito pensó que Don Tano podría ayudarle. Ajá, padrecito, de modo que quiere hacer una iglesia. Está bueno, está bueno. niño, sí, así es. Para hacer una iglesia, aunque sea pequeñita, pues, se necesita la ayuda de todos. Y, pues, como me han dicho que usted es un buen albañil, buen maestro, constructor, pues, yo creo que me puede ayudar. Ajá, padrecito, bueno. ¿Qué decís vos, Mercha? Le ayudo al padrecito. Eh, bueno, pues, pues, sí, claro que sí. Yo necesito comenzar esos trabajos. Bueno, dinero para pagar sueldos, pues, francamente, no tengo, pero le doy la comida. ¿Y buena comida, padre? Pues, claro, bueno, comida como la que come todo mundo. ¿Con vino de consagrar de vez en cuando? Je, 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 hijo, me he promisito. Usted pone el trabajo, pues, digamos, como una ayuda para su iglesia. Está bien, está bien. ¿Qué decís vos, Mercha? Bueno, pues, está bueno. Bueno, excepto la propuesta del padrecito, ¿ah? Sí, yo creo que sí. Quiere que le haga la iglesia, pero no tiene dinero para pagar. ¿Qué decís vos, Mercha? Le hago la iglesia. Claro, Tano, claro. Así Dios te va a premiar y te va a dar buena suerte. Y dígame, padrecito, ¿ya comenzó el trabajo? Pues, no, todavía no. Tengo el material, pero no se ha comenzado la obra. Hay que nivelar, hay que abrir la zanja. Nivelar, abrir la zanja. Poner la piedra, colocar los bloques, arrepillar las paredes, darle fino, poner el techo, hacer el campanario, poner las campanas, el mecate con qué jalarla. ¿Qué decís, Mercha? ¿Qué decís vos? Está bueno, Tano, está bueno. Hay que ayudarle al padrecito. Ya oigo la mercha, ¿verdad, padrecito? Está bien, pues, le vamos a ayudar. Dios lo bendiga, don Tano, Dios lo bendiga. A ver si el lunes comenzamos, pues, lo espero el lunes. nos vemos, nos vemos. Mercha, ¡Mercha! Vení para acá, vení para acá, jodita. No me pegué, Tano, guarda esa fina, no me pegué, por favor. ¿Por qué sos tan desconsiderada y tan bandida con tu marido? ¿Por qué? ¿Por qué no te importa que yo trabaje como güey y solo me den la comida y que el cura no me pague ni un centavo, ni vino de consagrar quiere dar? Ay, pero es que es que es para la iglesia, Tano, hay que ayudarle. ¿Y a mí quién me ayuda? Vení para acá, vieja, jodida, vení. Levantate las nahuas, peláte las, pelada. Tano. Levantate las nahuas, que nalga pelada te voy a cuerear, jodida. Vení para acá, vení. Vení, yo no me pegué, no me pegué. Arrimate, vení, arrimate un poquito, vení, Merchita, vení, te digo, vení, vieja, jodida, vení. Vení, vení, arrimate te digo, vení para acá, vení. Tano, no, no, si yo no quise decir que trabajara de baile. Con que hay que ayudarle al padrecito, ¿verdad? Aunque el pendejo de tu marido trabaje de sol a sol sin ganar nada. No, Tano, no, no me pegué. Le voy a decir al padrecito que no vas a ir, que no vas a ir. ¿Cómo? Sí. Repetímelo. A ver, repetí. Que le voy a decir al padrecito. Que le vas a ir a decir al padrecito, ¿qué? Sí, le voy a decir que no vas a ir, que no le vas a ayudar a hacer la iglesia, pero no me pegué, Stanito Lindo, no me pegué. Ah, con que ahora querés que yo quede mal, ¿verdad? Que no le ayude a la iglesia y que Dios me castigue por no ayudarle, ¿verdad? Y que toda la gente diga, ese viejo Aragán no le gusta trabajar y ayudar a la iglesia. Es peor que Alejandro Espinosa. Eso es lo que querés que digan. Y que me vaya al infierno. Vení para acá, vieja bandida, ya te vi la intención. Ya te vi para dónde me querés manejar, ni siquiera al purgatorio, y no que al infierno directo. Más pronto te voy a apagar, voy a ir. Toma, 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 ya, pendeja, toma, ahora te voy a ir en cama, comiendo, voy a ir. ¿Qué tal, voy a ir? Hay gente así, hombre, no creo vos, ¿verdad? Hay gente así, hombre, si ensartás perdés, y si no ensartás, te ganan, hombre. Así era Don Tano, le encantaba darle palo o sopa de muñeca a la pobre anciana. Nunca se quedaba bien con él, Wiliberto. Yo lo conocí, Wiliberto. Una vez, lo conocí. Y dicen que todavía le volaba a penca a Doña, a Doña Tano, Doña Tano le decía a todo mundo, pero era su mujer. Don Tano era él, hombre. Pero ahora, con esa ley 779, gordo, creo que nadie se atreve. Les caen sus buenos años, o te llevan al chipote. Sólo los talibanes siguen haciendo eso, amigo. Es que a la mujer, no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa. Hay que tratarla como vaso más delicado. Así dicen las sagradas escrituras. Eso es auténtico, gordo. Ve, auténtico. ¡Ahí nos vemos, gordo! No hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa. Y cosas que is, se supone que el pétalo de una rosa, que no hay que parecáse.